Yo que tengo que valorar, yo. Sí, como dijo la semana pasada que ustedes no pueden provocar esas amarillas y otros sí, viendo lo que pasó en el Camp Nou, ¿qué valoración le merece? Yo no hago valoración, yo pienso que mi opinión no es importante. Pienso que es mucho más interesante para mí, es mucho más interesante la opinión de juristas, de voces autorizadas en el mundo jurídico y en el mundo del deporte, Platini, Blatter, Colina, vosotros, Prensa, es mucho más interesante, mi opinión no conta para nada y nada. Que no venga ninguna pregunta más del tema, que nos quedamos por aquí. Contra Atlético no ha sido agresividad. La agresividad es otra cosa. La agresividad me gusta. La agresividad me gusta. Sabemos que es lo que nos espera. Partido muy difícil.